¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya somos listos para presentar a los guerreros de Iztapalapa recibiendo a vaqueros de la prepa 5 en esta juvenil de otoño semana número 7 de actividades en la juvenil de Onefa y ahí los capitanes ya en el centro del campo para la ceremonia del volado ahora es todo listo para dar inicio al encuentro a los vaqueros con el kickoff patadas al fondo del campo, no va a haber devolución y guerreros Iztapalapa con primero y diez en la yarda 25 la carrera por parte de guerreros está dando frutos yardas positivas para los de Iztapalapa en su primer ataque terrestre Bola libre, ¿no? lo marcan como pase adelantado, así que es incompleto el envío tercero por tu peli, un por avanzar se esconde el balón y el core bat y es un avance de primer diez para guerreros Iztapalapa primera oportunidad diez por avanzar Iztapalapa ya en la yarda 36 con primera oportunidad cambio en la formación para atrás, para atrás, para atrás, se encuentra, no encuentra y se escapa de la presión va a soltar el envío y es incompleto el pase se complicó el drive para guerreros Iztapalapa ahora va a soltar el envío y es incompleto el primer diez para Iztapalapa para correr, el core bat se está escapando y jalando las piernas sirve el acarreo de cinco yardas para Iztapalapa segunda oportunidad y largo bueno, los guerreros han sido frenados van a realizar asma de despeje se mueven todos los defensivos y defensivos y vamos a ver a quien le cargan el castigo regresamos a la formación de despeje regresamos a la formación de despeje siempre si despejaron los guerreros el fildeo de aire va a haber devolución vamos a ver hasta donde la regresa el fildeo de baqueros a la yarda 31 no, a la 26 finalmente en la 27 dice lo oficial primera oportunidad que es por avanzar la carrera en primer oportunidad de los baqueros es el primer diez para la prepa cinco maqueros en tercera oportunidad de los baqueros Van por el centro del campo, van por las dos yardas, y con el máximo avance se va a quedar primer 10 para la prepa 5. La oportunidad 10 para avanzar, cerca del medio campo de la prepa 5, vean cuánto largo. Espase completo y espase de anotación. Dos y dos, son de la prepa 5. El extra va a ser... Bueno, así que son 7 puntas para vaqueros, 0 para guerreros. ¡Suscríbete! 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 Se esta esclamando el corredor y ya esta en segunda y los vaqueros a punto de anotar en este segundo cuarto. Se esta esclamando el corredor. 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 ¡Gracias! Iniciamos el tercer cuarto del encuentro. Vaqueros gana 21 a 6 a los Guerreros de Tampalapa en esta juvenil de Otoño. Bueno, el regreso por el centro del campo. Se está escapando, sin agudir las piernas. Y ya va para afuera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!